La discoteca en el American Legion, Monkisto Préndete, préndete, préndete Anímate, anímate, anímate Muévalo, 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 mi gente, muévalo Con ganas Ay, pero son la buenura Y el saludo especial para la familia Méndez Levante la mano la familia Méndez Báinelo, góselo Y ahora la vuelta al estilo Merengue Llega vuelta a todo, todas las parejas Merengue con sabrosura Y recruzamos Llega vuelta a todo, todas las parejas Llega vuelta a todo, todas las parejas Llega vuelta a todo, todas las parejas Y ahora yo quiero escuchar un grito de mi gente ¡Que viva la quinceañera! ¡Que viva la quinceañera!